El carnaval 20-25 de Luz Peca, es un honor haber conseguido esta administración. La canción se llama 200 años libres y carnavaleros y tiene esa esencia de tu sueño, tiene la esencia de Luz Camila, la esencia de Luz Gisela y la esencia de Azul Azul. Fue una tarea bastante complicada para mí, porque no es fácil componer una canción para tres artistas distintos. Espero haberlo logrado y espero que te quita todo el mundo. ¿Qué tipo de ritmo se va a tener por la canción? La canción tiene cuatro ritmos, empieza con Talmirari, luego viene la chovena, luego viene el carnaval y luego viene el brincar. ¿Cómo se siente? Bueno, lo que es verdad es que yo lo que espero, es que es incertible, Santa Clara, es feliz, es contento, es verdadera historia, que estamos cantando una canción para la escopila. Todas las actividades artísticas más importantes de esta edición de Luz Camila. Dice, ayúdame, jugar con ansia, en la última actividad, en la última actividad. Fue una última, ¿qué promete la Cámara?